Ah, tío, sí, dices. Se lo vamos a monetizar, pa. Sí, dices. Yo sé que le damos la estación a nadie. Comparte pa' ahí los pelos. Ya digo. Si me lo hubiera quitado desde antes. ¿Se acuerda? Que yo le me lo iba a quitar, no. Mira que sigo tanto. Mira que sigo, ya.